¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video, espero que estén muy bien. Llevo trayéndoles guías de Grounded, así como trucos, consejos y recientemente gameplays en el canal secundario. Sin embargo, en este video les contaré 13 curiosidades de Grounded, así que va a ser un video bastante tranquilo, apenas para acompañarlos un ratico en la tarde. Sean bienvenidos a un nuevo video de la Zorra Gaming, y sin más dilación, comencemos. La primera vez que supimos de Grounded fue en el Xbox Showcase del 2019. En este pequeño trailer ya podíamos ver el gran juego que se venía. Nos mostraron unas cuantas armas, armaduras, cómo iba a ser la construcción y además una de las mejores opciones en juegos de supervivencia, el multijugador. Y todo para cerrar con broche de oro con la aparición del araña lobo. Grounded era bastante divertido cuando salió, pero en una semana completabas todo el contenido. Sin embargo, ahora sabemos que eso se debía a que el equipo de trabajo era de solo 13 personas. Eso sí, ni idea si a día de hoy sigue siendo este número o se aumentó, pero gracias a esas personas tenemos este juegazo. En 1989 salió una película llamada Querida encoge a los niños, en la que un padre científico creaba un rayo reductor. Por un accidente, este rayo encoge a cuatro niños. Obviamente el equipo de desarrollo se inspiró en esta película para hacer el juego. Eso sí, también tomaron como inspiración la película de Bichos, una aventura en miniatura. Eso sí, el equipo de desarrollo también vio largometrajes producidos por entomólogos aficionados. Por cierto, la entomología es el estudio científico de los insectos. Se eligió el jardín de una casa pues se asemejaba a un parque de diversiones, en el cual podían poner puntos de interés. Ahora ya saben por qué algunas de las misiones de Burgos consisten en visitar lugares en el jardín. En julio del 2022 se anunció que están trabajando en una serie animada del juego. Esta serie está a cargo de Brent Fredman, quien ha trabajado en películas como Garrapatas, El Resucitado, El Libro de los Muertos y El Viaje Mágico. Así que con esta historial, si la serie no es de terror o suspenso, no sé de qué género la harían. A este punto es obvio que saben el nombre principal de sus personajes, pero sabían que sus apellidos son una referencia al juego. Por ejemplo, el nombre completo de Pete es Peter Bugs, así que su apellido podría interpretarse como Bichos o como Pantanos. O como Bichos Pantanosos. En el caso de Max, su nombre completo es Maxwell Smalls, algo así como Maxwell Bajito, pero con su apodo sería un juego de palabras tipo Máximo Bajo. El de Willow es Willow Branch, que en español sería Rama de Sauce. Y por último, Hoops, quien realmente se llama Ali Nguyen. Y Hoops es simplemente un apodo, el cual se traduce como Saltos. Sin embargo, su apellido es uno de los más populares en Vietnam y significa Instrumento Musical, pero también puede significar Pequeño Estado. Seguimos con las curiosidades de los personajes, y es que de las líneas de audio del juego se pueden sacar diferentes cositas. Por ejemplo, Max quiere ser famoso y además de eso su madre trabaja en Ominent, así es, la misma empresa malvada del videojuego. Pete pertenece a una tropa de Boy Scouts y también tiene miedo de que su madre tome la foto del anuario de séptimo grado y lo ponga en un cartón de leche de personas desaparecidas. En el caso de Willow, su lápiz labial se llama Morte Noire, lo que se traduce como Muerte Negra, quizá una referencia a la viuda negra. En el caso de Hoops, según los audios, solo tiene un hermano, una mamá y una abuela, y parece ser que son bastante estrictos con ella, pues no la dejan beber soda o jugar videojuegos. De ahí a que se haya enfocado en los deportes, como el básquetbol y su apodo sea Hoops. De hecho, hay un juego de palabras con su nombre, Allie, y su apodo Hoops, pues juntos suenan como Allie-U, que es un tiro en el básquetbol. Y sumado a todo esto, los cuatro niños estudiaban en la misma escuela llamada Brookhull High School. Otro personaje al que conoceremos y que tiene ciertas curiosidades es al Dr. Wendell Tula, quien es el científico inventor del Spacer o la máquina misteriosa. Ahora bien, en el laboratorio del cobertizo podemos encontrar varias fotos, pero hay una en especial en donde podemos ver a su esposa Trudy, su hijo Thor y su hija Sarah, y al primer hámster de la familia llamado Dan. Y digo primer hámster porque en realidad han sido tres hámsters los que han tenido en esta familia, de hecho hay una piedra en el jardín con el nombre de Dan III, además que por todo el jardín podemos ver más esqueletos. Hablando de esqueletos, también vamos a encontrar diferentes trabajadores de Ominent, quienes según la información trabajaban con el Dr. Tula, pero no lograron sobrevivir. Sin embargo, el mayor misterio son los esqueletos que no tienen identificación, así que puede ser que sean los antiguos niños. Otro dato curioso es que la mayoría de ustedes no están suscritos, así que si les gustan estos videos y los videos de guías les han servido, pueden suscribirse para no perderse nada de mi contenido. Así que muchas gracias a los que ya se acaban de suscribir y también a los que ya dejaron su like. Otras curiosidades las vamos a encontrar en el estanque, como por ejemplo el pez Koi, este pez se llama Trudy 2, haciendo alusión a la esposa de Wendell Tully. Aquí también vamos a encontrar el anillo de cazados de Wendell y Trudy, pues luego de una pelea Wendell lo arrojó aquí, pero no contaba con que el pez se lo iba a comer y a atorarse con él. Y es por eso que le falta un ojo al pez, porque Wendell para salvarlo le pegó y le pegó tan fuerte que le hizo perder su ojo. Hablando de anillos y accesorios, de los hijos de Wendell es que salen los nombres para uno de los mejores amuletos del juego. Y me refiero al colgante de Thor, que lleva obviamente el nombre de su hijo, y a los elfos encantados, que al fusionarlos se convierten en el amuleto encantado de Zara, su hija. Recuerden que pueden dejar sus curiosidades en los comentarios, y quizá así podamos sacar una segunda parte de este tipo de videos. Y por si acaso, aquí les dejo un video con trucos y consejos que estoy seguro les va a servir, o también un video con el contenido que podría llegar en la próxima actualización de Grounded. Sin más que decir, yo fui la zorra y esto fue La Zorra Gaming. Hasta pronto.